Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx El presidente Andrés Manuel López Obrador participó en la cumbre virtual del G20. Durante su discurso hizo énfasis en la salud como un derecho humano, por lo que urgió a los líderes de las 20 economías más poderosas del mundo trabajar conjuntamente para lograr la rápida recuperación económica y del empleo. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, informó que si las cosas salen bien, en algunas semanas se tendrán los primeros lotes de la vacuna contra COVID-19. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que en la Ciudad de México al menos 20 personas ya han sido vacunadas como parte del Protocolo Internacional de Pruebas de CanSino. En México ya son 101.373 fallecidos a causa de COVID-19. Además, nuestro país ya suma 1.032.688 casos confirmados, de los cuales se reportaron 6.719 en las últimas 24 horas. La Ciudad de México se mantiene en semáforo naranja al límite. Al asumir la presidencia de la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, refrendó la exigencia de construir un pacto federal que garantice una mejor distribución de recursos hacia los estados y municipios, una verdadera interlocución política y reconciliar al país más allá de sus diferencias. La alcaldesa de Álvaro Obregón, Laida Sanzores, anunció en redes sociales que dejará el cargo para buscar la gubernatura de Campeche en las elecciones del 2021. Integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO, FRENA, realizaron una concentración en el Ángel de la Independencia. Anunciaron la intención de crear un paro económico nacional en el que incluirán un boicot en el pago de impuestos. Un juez federal vinculó proceso a Agustín G., alias Don Guti, presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación, y quien, según reportes de inteligencia, es uno de los principales cabezas de este grupo delictivo. Autoridades en Sonora detuvieron a seis sujetos armados, con la cual en las últimas dos semanas se han detenido en flagrancia delictiva al menos a 25 personas en la región de Caborca. La Asociación Nacional de Intérpretes lamentó el fallecimiento de la actriz Melanie Morales, esposa del también actor Otto Cirgo. Hace momentos se desconoce la causa de su muerte. En el mundo, el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una fugaz aparición al inicio de la cumbre virtual del G20 y después se fue a jugar golf, mientras sus homólogos de otros países debatían medidas contra la pandemia del COVID-19. Cientos de manifestantes tomaron este sábado el Congreso de Guatemala y le prendieron fuego a varias oficinas hasta ser desalojados por fuerzas de seguridad y cuerpos de bomberos que apagaron el incendio.